Para poder llegar a este mundo En un vientre fue mi formación Fue mi madre quien me dio Cuerpo y alma para vivir A mi padre se entregó Y por consecuencia viviendo estoy yo Hoy la vida me pone las pruebas Me consiente y después me golpea Sin tristeza llorarás De alegría sonreirás El amor por interés Al llegar la ruina pronto se irá No preso más delante del pobre No son buenas las combinaciones Vamos al mismo lugar Como es polvo en realidad La vida es por el pan de mar De tierra o cemento Y no va a ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!